Suscríbete y dale a la campanita. Al menos en las primeras horas del día. Hay que coger dinerito por el camino. Hay que recoger ese volumen que está ahí indeciso. A ver si consiguen que esas manos que están ahí un poquito de canguele nos dan un poquito de dinerito, un poquito de chance. La vela que hizo, estábamos en el SP500 un día. La vela que hizo ayer abrazando a la anterior es una vela buena, buenísima. Después de esta vela de ayer, lo normal es que la vela de hoy fuese verde. Pero ¿qué pasa? Que nos estamos encontrando con una línea de tendencia que viene de muy largo, ¿vale? Viene de muy largo. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, pues una línea de tanto tiempo que la hemos atravesado y nos hemos ido a la anterior, pues lo primero que hacemos al recuperarla y tocarla es intentar perderla otra vez. Soportes que hay que testear. ¿Qué soportes hay que testear? Pues vemos estas dos mechitas que tenemos aquí, en esta zona que tenemos aquí marcada, en la zona de 4.600 aproximadamente. Exactamente. Debería ser esa zona de retest. Igual que hizo aquí, veis que aquí perdió, se apoyó y subió, volvió a retestear varias veces incluso a lo largo del día, que fueron días verdes al final. Y una vez intento de pasada, volvemos a romper y para arriba. Pues aquí debería de hacer algo similar, ya que aquí no pudo que lo haga aquí. Crucemos los dedos que lo haga, claro, evidentemente. Eso es lo que estamos buscando. Bien, en cuanto a esto, nuestro queridísimo Bitcoin está planito, ha intentado arrancar un poquito ahora, pero bueno, lo que está haciendo es coger dinerito, ¿vale? Lo que decimos. Igual que toda esta caída ha sido, pues eso, una caída muy consolidada en el tiempo, en vez de ser una caída, vamos a verlo, podemos compararlo, por ejemplo, con esta, ¿vale? Que está en todo este, en muy poquito tiempo, bajó mucho y no hay un volumen en la caída, ¿vale? A lo largo de la caída no hay volumen. Por eso luego, cuando lanzamos, aquí no lo tengo. Bueno, cuando lanzamos las pistas de volumen horizontal, ¿vale? No sé si aquí lo tengo puesto, es que como tengo un montón de gráficas ya me pierdo. No, lo voy a tener aquí. Vamos a verlo, para que veáis un poquito el efecto de esas cosas, ¿vale? Que creo que es algo que es muy importante. Aunque sea el análisis bañadero, me voy a mojar. Aquí está, ¿vale? Ponemos aquí está, venga. ¿Vale? Pues, si lo vemos aquí ya con una perspectiva diferente, veis que toda esta caída, ¿vale? Entre medias, tiene un hueco importantísimo de volumen. Que eso lo hemos pagado después, porque cuando volvimos a la misma zona, a ir hacia arriba, sí, sí, subimos rápido, pero tuvimos que volver a bajar para intentar rellenar un poquito el volumen de esa zona. ¿Dónde paramos? Donde había una zona con volumen. Bueno, pues que nos dijo, venga, aquí paramos y me caso contigo y sigo para arriba, ¿vale? Entonces, vamos a ver a día de hoy qué ha pasado. Que este hueco que tenemos aquí de volumen, ¿vale? Y vamos a por él. Per, que fue la mecha, ¿veis? La mecha vino por ese hueco de volumen. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Que, bueno, hemos conseguido que en esa zona que había bastante volumen ya horizontal, ¿vale? Hay bastante volumen acumulado aquí, hay bastante volumen acumulado aquí, hay volumen que se acumuló en su día en esta zona, ¿vale? Entonces, bueno, todo eso ha hecho que paremos. Bien, pues, bueno, visto el ejemplo, vamos a quitar que si no, ya esto, ya bastantes líneas tengo yo. Que hay gente que dice, ay, ¿qué de líneas tienes? Ya, a ver, son mías, son mis líneas. Reivindico el poder de mis líneas. Y funcionan encima. Para como funcionan. Bien, ¿qué pasa ahora mismo? ¿Qué necesitamos? Vale, tenemos en cuenta, nos ponemos en cuatro horas, ¿vale? Tenemos en cuenta esta línea de tendencia. No hemos llegado a ella todavía, ¿vale? Un toque, dos toques, tres, cuatro toques. Necesitamos aquí el siguiente, que sería el cuarto realmente, porque este es de la misma zona. Un cuarto toque. Normalmente, Bitcoin, cuarto, quinto toque, ya reacciona. ¿Qué cosas buenas tenemos? Bien, importante. Primero, rompimos la ruptura de este canal, ¿vale? Que ya vimos el fallo que tenía por debajo. Lo vimos en este otro esquema. Cuatro horas, ¿vale? Ruptura, no apoyo en la parte inferior, con lo cual nos rompemos arriba. Ahora está lateralizando un poco. ¿Para qué? Pues para consolidar esta pequeña subida. Coger dinerito por el camino, coger volumen en esta zona, una zona más planita. E ir a por esta línea de tendencia que tenemos aquí. Bien, ¿qué pasa una vez que lleguemos? Venimos de hacer un doble suelo. En cuatro horas, uno y dos, ¿vale? Ya vimos la W que nos mandaba para arriba y rompía el canal. Esto ya lo vimos hace un par de días. Bien, dicho esto, ahora, ¿qué toca? Cosas muy buenas que tenemos. Confluencias, confluencias. Media de 100, ya girando. Media de 50, ya más girando con el ángulo hacia arriba. Vamos a poner el All-in-One a ver qué nos dice. ¡Pam! Bien. ¿Qué nos dice el All-in-One? Bueno, un montón de cosas, pero hay que entenderlas. Es que es un incomprendido. Bueno, nos dice que tenemos un cruce positivo, verde, ¿vale? Tenemos nuestra línea de medias verde. Algo que ha pasado ahora en cuatro horas, bueno, pues que ya ha pasado a la derecha. ¿Veis qué ha pasado al otro lado? Tenemos un precio positivo. Una vez que hemos pasado al otro lado, bueno, puede darse la vuelta y ponerse roja la línea. ¿Por qué? Pues porque hemos pasado una y dos medias y no ha hecho pullback ni a la de 50. A la de 100 sí, pero bueno, hay veces que lo necesita ir a 50. Depende, ¿eh? Va a depender de lo que admita el mercado. No depende de que siempre tenga que hacer pullback a esa línea o no tenga que hacerla, ¿vale? Lo que sí, lo que sí hace es, a medida que la EMA 20 sube, ir haciendo apoyos en ella. ¡Pam! Vuelvo a subir, me vuelvo a apoyar, me vuelvo a apoyar, me vuelvo a apoyar, ¿vale? Esto ya lo hemos visto en todas las subidas, ¿vale? Ante anteriores. ¿Veis cómo la EMA 20? Vamos a, a ver, voy a quitar este. Subo, lateralizo, me apoyo en la EMA 20, subo, lateralizo, me apoyo en la EMA 20, subo, me apoyo en la EMA 20, la pierdo incluso, voy a la 50. Fijaros cómo cada vez que luego pierde el apoyo a la EMA 20, se va a la 50, vuelvo a apoyarme ya en el final y ya no es la 50, ya es la 100, ¿vale? Una vez que pierdo la 100, ya iré a buscar tarde o temprano una en la 200, que está aquí. Y una vez que vuelvo a testear la 200, ¡bom! Esto, aunque parezca una tontería, es un test a la de 200, claramente, aunque tenga esta zona de mínimos, podemos tomarlo perfectamente, porque es una zona, no es un punto exacto, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, la perdemos y otra vez volvemos a empezar, ¿vale? Toda la caída. Esto es importante verlo, porque hay gente que a lo mejor ve una vela verde en cuatro horas, porque estáis demasiado focalizados en un tiempo muy corto, ¿vale? Y dice, ¡ay, voy a vender! Espérate, relájate, respira, aguanta. Si has aguantado puñeteras pérdidas aquí, ¿por qué no vas a aguantar ganancias? Entiendo que quieras recuperar liquidez, si quieres recuperar liquidez rápido, bueno, pues venga, un poquitito, pero no lo vendas todo. Digo yo, ¿eh? Se me ocurre que no lo vendas todo. Bien, dicho esto, ¿qué pasa? Ahora, tenemos a la dominancia. Parecía que iba a rebotar ya. De momento vuelvo otra vez atrás. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta zona, ¿vale? De momento, si lateraliza mucho, a las altcoins le viene muy bien, porque las reactiva, ¿vale? Que la dominancia sea un poquito lateral, aunque sea hacia arriba o hacia abajo, no importa, ¿vale? Sobre todo si es hacia abajo, mejor. Hace que las altcoins, bueno, pues cojan un poquito de chicha. Bien, dicho esto, me interesa que veáis una cosa. Total Market Cap. Vamos a quitar este canal que tenía aquí. Y fijaros como tenemos aquí, igual, una línea de tendencia con 1, 2, 3, 3, 4, ¿vale? Y tiene que ir a por un toque. Esto es exactamente lo mismo en diario, ¿vale? Vamos a verlo. ¿Qué Bitcoin? Es exactamente igual. Un toque, dos toques, 3, 4. Y vamos a buscar el quinto toque. Vamos a quitar el Oling One, porque es que si no, esto se queda muy guarro. ¿Vale? Eso es lo que vamos a buscar. Pues el Total Market Cap exactamente igual. Entonces, más o menos, van a romper a la vez. Estaros muy atentos, ¿vale? Porque esta es la cuestión, el dinerito que entra. Si conseguimos que el dinerito entre, ya sabéis, ¡boom! Nos vamos para arriba, ¿vale? Que entre en el Total Market Cap es bueno porque alimenta a Bitcoin y alimentará a Alcoin. Evidentemente no a todas. Sabéis que si Bitcoin sube, pues es posible que perdamos caminito de Belén. Un poquito, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver qué tal se comporta. Por otra parte, Ethereum. Vela verde, 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 verde. Lleva tres días verde. Hoy está haciendo, pues eso, una vela muy similar a la que está haciendo Bitcoin. A primera hora ha subido bastante. Ahora se recoge, pero está por encima. Importante que hoy confirme por toda esta zona de soporte. Y si recuperas esta línea de tendencia, fijaros, ¿vale? Pues ya ni os cuento. Vamos a ver qué tal lo hace. Dependemos, ya sabemos que tenemos ahora mismo un poquito de... Porque estamos a final de año, porque hay un poquito de rasca, de miedo. Luego tenemos la... ¿Veis cómo estamos todavía por debajo de la media de 50? Tenemos que empezar a intentar subir, ¿vale? En el momento de subamos, igual que hemos hecho en cuatro horas. ¿Vale? Porque si nos vamos aquí a cuatro horas, lo vemos que en cuatro horas ya estamos en zona de construcción. Pues esta zona de construcción hay que transmitirla a diario. Tanto en Ethereum como en Bitcoin, como en todas las principales. ¿Vale? Nuestras acciones tokenizadas, pues bueno, están un poquito rojillas. Porque está el mercado hoy, después de que ayer subiese, pues está un poquito más negativo. Sin embargo, veis como las farmacéuticas son un contraindicador. BioNTech, ahí está. Hoy es un poquito, pues está un poquito verde. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, Grayscale, un poquitito. Está prácticamente plano. Yo creo que era la espera. Moderna, 0,66. Bueno, NVIDIA hoy está perdiendo un 1%, aproximadamente. Pfizer, un 0,30. Muy planito todo. ¿Vale? Tesla es el único que quizás se mueve un poco. Aquí lo tenemos. Contra el Bitcoin, un 2,68. Contra el 2,1,89. Y contra el dólar, un 3%. Así que bueno, bien por él. Tenemos a nuestro oro en el mercado continuo, un 0,23% al alza. Y en los futuros bajando un pelín. Vamos, plano. Así que bueno, mucha tranquilidad. Yo creo que a la espera de la apertura de mercado, saber qué tal se comporta. Ya sabéis que las acciones tokenizadas no paran tampoco. Entonces bueno, pues tienen esos gapos con el mercado y momentos que les toca esperar. Bien, bueno, básica Tension Token. Esto, los que sabéis lo que hay con esto, pues ahí está. Ahí lo dejo. Ya que ha salido, pues bueno, pues ha salido. Seguimos luchando. Seguimos luchando. Bueno, en la parte de los negativos, tenemos contra el dólar. Tenemos aquí los sortes de Bitcoin que están bajando. Muy bien. Polis, el RC, Yelfinance. Bueno, pues no es normal. Es que pedazo de subidón. ¿Cuánto ha subido al final? Desde el mínimo. A ver, ¿cuánto fue? Un 107%. O sea, una auténtica burrada. Para que luego nos digan que no se puede. Pues claro que se puede. Sí, señor. Lo único que tenéis es paciencia. Sushi bajando otro poquitito. Las IOTAs. Bueno, las IOTAs ya sabéis que han empezado ya con el staking. Así que, bueno, es buena noticia. Y esto va a ir poco a poco subiendo. Es decir, ¿y otra qué hago moneda? Pues, ¿qué dicen los indicadores? Mantener. ¿Vale? Los fundamentales dicen mantener. Con lo cual, como es una moneda que no es para corto plazo, pues mantener. Punto pelota. No es más. Simplemente, si no tienes IOTAs y las compras aquí y llegas hasta la resistencia, es un 25%. Yo creo que es un buen pastizal como para decir, oye, pues la compro. Bien. Per alpaca. Bueno, ya las pérdidas aquí son muy pequeñitas. Es muy poquito lo que hay. En el lado positivo tenemos Ocean, GTC, Luna. Sigue batiendo récords. Sigue partiendo la pana. Es increíble. Lo hace muy, muy bien. Hombre, Velas subiendo un 9%. Tiene un gap ahí. Una cosa muy rara que tiene aquí la gráfica. Pero bueno, lo que tiene es Bittrex, que es un poco cutrex. Engine Coin. Ayer, precisamente, hablábamos de Engine Coin. Dije, todo lo que suene a Sony es bueno. Todo lo que debería atacar, ya lo dije ayer. ¿Vale? Y bueno, pues está cumpliéndolo. Ahí lo tienes, ¿vale? Compañero. Así que sigue con ello porque mientras el mercado siga un poquito favorable, engines ya sabes que es de las que sí que aguantan y sí que salen. Luego sufre. Hay veces que sufren, pero como sufren todas. Tened en cuenta que el mercado de altcoins ha tenido unas pérdidas de un 60% de media, ¿no? Esto aquí ha habido un 58%. Entonces, eso es suficiente argumento como para decir, contra el dólar, ¿eh? Cuidado. Contra el dólar. Oye, pues podemos hacer algo. Matic, muy bien, otro 8,67, 8,90. Los Liberty Gate subiendo un 8,79. Increíble. A casi 0,4. Block también recuperando un 9,25. Al final ayer la jornada, pues sí que hicieron un poquito y venga, para arriba. Ya está empezando, ¿veis? La línea de medias roja. ¿Cómo se está empezando a poner verde? Pues a partir de ahí, venga, vamos a por la EMA 20. Ánimo, que ya queda menos. Storg, 8,59%. Igual que ayer, fantástico. A por nuestra línea de nitro. Lo importante es que cierre por encima de la media de 50. ¿Qué más tenemos por aquí? CRV Boson Protocol. Muy bien, 7,60. HNT, un 7%. Compare, mira cómo pasó la línea que teníamos aquí con nuestra línea de nitro y para arriba. Los Presearch en 0,297. Increíble. Vamos a ver si revientan los 0,30 y los cambio por 300 pavetes. Venga, 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 venga. Vamos para arriba. Y así os enseño cómo he hecho todo el proceso. Que tengo un vídeo grabado y tengo más cosas ahí. A ver si... Vaya tela. Bueno, si no, me lo he cargado. A lo mejor lo he borrado. Bueno, si no, ya os lo explico. Qué maldad. Nakanaka, Aave, Atom. Muy bien. Bueno, Atom, o sea, Aave, perdón, que hizo este suelo. A ver si pasa esta línea de tendencia que tenemos por aquí. Y sigue para arriba. En la zona de lo... Bueno, nuestra línea nitro, que está marcando 2,05 ahora mismo. Atom, muy bien. Muy bien. Igual están haciendo... Han hecho una especie de huevito suelo aquí. Y parece que empiezan a recuperar. A ver si se va a la media de 50. Yo creo que sí, a 28. Y bueno, pues es otro perizquito. Es otro 10% más o menos que tiene ahí. Hacelo bien. 4,5. Veo, zílica, venga, zílica, ánimo, zílica, empuja. Se viene a la zona de soporte clavadita. Y a partir de aquí, pues lo más normal es que crezca. No sé si llegarán hasta la parte de arriba, si el mercado nos va a acompañar. Pero bueno, aunque se venga... Fijaros. Hasta este máximo que hay aquí es un 38%. Este punto que hay aquí es un 38%. Si nos viene un poquito más abajo, estamos hablando de un 22%, creo que es. O sea que... Como que sobra, ¿no? Más que suficiente. El argumento es bueno. A partir de ahí, vamos a ver los pares contra Bitcoin. Bueno, Ethereum contra Bitcoin, ya sabéis que es el contraindicador de la dominancia. Están ahí planalardos, pues esperando un poquito ahí. Yo creo que este ya ha hecho lo que tenía que hacer, ¿vale? Creo que le toca hacer algún apoyo en alguna zona y después ya veremos. En el resto tenemos en la parte negativa, APPC. APPC Coin, que yo no sé qué ha pasado. Igual que el otro día pegó un dominazo. Imagino que sería un Pampeo, no sé. No lo sé. Si alguien lo sabe, que me lo cuente. Everex, que perdió un 5%. Y a partir de ahí, pues bueno, ya es poca cosa la que hay de pérdida en el lado positivo. Pues tenemos a Ocean, ANT, Dusk, Luna. Muy bien. Muy, muy bien. REC. Eder a Hashgraph, que el otro día hablábamos precisamente de ella. Perfecto. Lo está haciendo muy, muy bien. Ngin contra Imatic, que es contra Bitcoin. Store, Boston Protocol también. Muy bien. Bueno, a partir de ahí ya empiezan a ser menos. Atom también recuperándose un poquito. ¿Vale? Porque ha habido una purga importante. Todo esto, teniendo en cuenta, también se cepilla muchas castañas del mercado. Hay muchos proyectos que van desapareciendo, pues porque no valen para nada. Fijaros, OGN, como el doble suelo que tiene aquí hecho, puede ser brutal la que lié. ¿Vale? Estarán muy atentos a OGN. Yo ya la línea de tendencia me la vendría aquí. ¿Vale? Y tenemos un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques. Entonces, al próximo que rompa con este doble suelo, yo pienso que en el momento que tengamos un cruce de medias, se nos va a ir para arriba en el momento que pase esta zona. Bueno, esta zona ya no va a ser tan importante como lo era en su momento, pero bueno, este apoyo aquí, ¿vale? Es que aquí, que hay que verlo desde el principio, ¿veis? Aquí hizo resistencia. Aquí ha sido un apoyo. ¿Vale? Aquí fue un apoyo. Aquí apoyo. Entonces, aquí apoyo. Pero, al haber hecho doble suelo y haber acumulado tanto en esta zona, es posible que esta, al final, se la coma bastante rápido. Pero bueno, vamos a esperar a que haga las medias y podemos empezar a dar, a lo mejor, alguna entrada en ANK, o sea, en OGN también. Contra el Bitcoin. Tiene bastante buena pinta, bastante buena pinta. Con lo cual, contra el dólar también la tendrá, ¿vale? Así que, bueno, ya vamos a cerrar con el Bitcoin, que si no nos enrollamos demasiado. Vamos a ver si hace apoyo sobre la línea de tendencia y esta zona horizontal. Ya veremos en cuál de las dos se quiere parar. Para mí, este mínimo que ha marcado esta vela roja de aquí, en 48, 281, más o menos, 285, 2, lo que sea. ¿Es buena? 48, 300. 48, 300, venga. Vamos a cerrarlo ahí. Vamos a ampliarlo, coño, que para eso está el zoom, joder. ¿Qué gilipollas soy? Estoy muy tonto. 48, 300, sí, venga, la damos como animal de compañía. Si hace una polla ahí sería lo ideal y a partir de ahí, pues, que siga trabajando. Así que, bueno, remar, remar, remar entre todos y lo que digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina